Cátelo Espósito, el famoso Tano para la Villa Deportiva, para Impacto Deportivo. Bueno, amigos, contamos un poco cómo vienen las ventas. Ya meses que están acá en Costa Azul y recién estuve esperando porque hay gran cantidad de clientes en Química Brasil. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Las ventas andan bien. Nosotros empezamos en mayo y la verdad que creíamos que iba un poquito menos la venta, pero estamos trabajando muy bien. Por suerte, a la gente le gusta el producto. Y están conformes y eso es lo más importante, que están contentos. Y van bien, vamos bien. Por el momento vamos bien. Tenemos todo lo que es la línea pileta y cloro, todo lo que hay para los insumos. Y la verdad, vamos de 10. Bueno, brindan un servicio completísimo, ¿no? De todo acá en Química Brasil. Suelto, envasado, hay de todo. La gente puede elegir en base al precio, en base a la condición económica y tenemos muy buen precio. Importante el tema del servicio y la atención al cliente, lo que haces acá. Y yo calculo que la atiendo bien. No puedo más que eso. Y la verdad, la gente está contenta, está conforme. ¿Expectativas para lo que viene? Seguir sumando clientela, hacerse fuerte con Pupu y Montoya, con Química Brasilia, acá en Costa Azul? Supuestamente sí, porque tenemos varios ya presupuestos hechos para el verano y ya tenemos equipos vendidos de piletas y vamos bien, vamos bien. ¿Tano, horario de atención? De las 9 de la mañana hasta las 1 y media y de las 5 de la tarde hasta las 8 y media. Bien, perfecto. Y expectativas personales que te trazás a futuro con la empresa porque te sumaste hace poco y realmente les va bien. Sí, sí, yo calculo que sí. Si el día de mañana no me va a saber es porque no vamos bien. Pero calculo que hasta hoy vamos bien, que trabajamos todo el invierno e imagíname un verano muy bueno. Importante la confianza que te brinda Pupu y para trabajar tranquilo acá en Batch. Sí, sí, no tengo ningún problema y más. Y hasta hoy he trabajado con varios y lo que responde mejor es él. ¿Por qué ofreces? A ver, ¿por qué tiene muy buena cantidad de venta química Brasil? ¿Qué se está haciendo bien en materia de servicios y demás? Yo calculo que la materia él siempre busca un proveedor donde puede comprar directamente el producto. Y el precio, porque no quiere que la gente compra cosas muy caras y se mantiene. Él lucha en la cantidad y no en el precio. Entonces pone algo en precio y la gente compra mucho. Bueno, muchísimas gracias por la atención, amigo. ¿Algún saludo cerrando la nota? Porque venís del palo del boxeo y nosotros somos dos programas deportivos. Y el boxeo es mi vida y siempre sigo entrenando. Y un saludo a todos los Química Brasil, a todos mis colegas. Muy bien, gracias hermano. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias. Gracias.